La discoteca de música, sí. Hace un ratito hemos estado con 13 de los mejores DJs de nuestro país que conforman el Professional DJs. Hoy tenemos a los que componen el primer CD, el dedicado al tecno. Vienen de dos salas super conocidas, el Parqué y el Ponaeri. Son sus residentes. Quiero que esto se venga abajo para recibir en primer lugar al señor Escudero. El siguiente, Xavi Metralla. Y desde Gerona, el señor David Pastis. Y como no, el señor Buenri. Aquí los tenéis. Son cuatro pesos pesados en lo que aquí se define como música tecno o más bien sería máquina y hardcore, por decirlo de alguna manera. Marc, uno de los más conocidos, el señor Escudero de Ponaeri. ¿Cuál es tu música favorita? Bueno, para mí la música que haga mover a la gente, la música más cañera, máquina y hardcore. Muy bien. Al otro lado. Al otro lado tenemos a otro de los grandes desde la sala, Parqué, el señor Buenri. Buenri, ¿qué esperas de la sesión de hoy? Bueno, van a escuchar lo cantadito más nuevo, algo melódico cañero, por supuesto, y el hardcore más contundente. Muy bien. Otro de los jóvenes, no es ninguna promesa, es ya una realidad, es el señor Xavi Metralla. Siendo tan joven, ¿qué se siente estando en la tele por toda España? ¿Qué más se puede esperar? Bueno, es un orgullo para mí estar con estos tres monstruos y como no con este público tan cañero, que a ver si pasamos un buen rato. Y por último, no por ello el menos importante, un veterano ya, el señor Pastis. Pastis, ¿qué nos vas a ofrecer hoy? Pues nada, fiesta, fiesta y más fiesta. ¡Por vosotros! Ahí está, desde el Professional DJ, desde el Parqué y Ponaeri, los monstruos. ¡Venga familia, vamos a poner esto del revés! ¡Venga familia, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Gracias! ¡Venga familia, arriba, 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 roasted, háb contestar, ll 1,2, 3, 4, 4, 5, 4, 6, 9, 20, 13. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!